Estudiantes técnicos de todo el país tienen la oportunidad de presentar ante un grupo de expertos sus ideas de proyectos para demostrar que tienen el potencial de revolucionar en el mercado nacional. Esto es Innovatec TV. Para dar inicio con esta experiencia llena de creatividad, innovación y tecnología, le damos la bienvenida a Yocasta Tijerino y Heiler Gaitán, presentadores de este programa. Bienvenidos amigos televidentes a una edición más del programa de la innovación y la tecnología Innovatec TV. Hoy tenemos cuatro equipos que van a estar presentando sus proyectos agropecuarios. ¿Qué tal Yocasta? Muy contenta con una nueva edición más de Innovatec TV, pero antes veamos qué pasó en el programa anterior. En nuestro programa anterior de Innovatec TV. Nuestra aplicación es ofrecer publicidad a bajo costo. Este es un proyecto que tiene bastante futuro. Androfarma viene siendo una aplicación la cual nos está permitiendo una base de datos de las farmacias. En la parte de las recomendaciones es bueno que traemos un poco la paleta de colores. Cuales colores que podamos combinar con los del texto. Nuestro proyecto consta de una aplicación móvil llamada Premat. Felicidad de verdad por esta desreplicación y por este proyecto. La aplicación es altamente inclusiva, ya que hemos desarrollado una interfaz amigable para todo tipo de usuarios. Yo sugeriría igual al maestro que ver la manera de hacer un filtrado. El equipo ganador, Premat. Esto es Innovatec TV. Bien, ya ha llegado el momento de conocer a nuestros expertos. Y nos acompaña el ingeniero Roberto Cañas, especialista de biensumos e inoculantes biológicos del INTA. INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene la función de desarrollar capacidades técnicas y metodológicas en el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, Tecnológico Nacional y Organizaciones para la Transmisión de Tecnologías a los protagonistas. Agradecemos la presencia de Edín López, responsable de Dirección de Fomento Ganadero de Conagán. Conagán, la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua, es una organización gremial sin fines de lucro, que tiene como finalidad representar y defender los intereses generales del sector ganadero a nivel nacional. Y también nos acompaña el ingeniero Harvey Valverde, asesor de tecnología e innovación de FUNICA. FUNICA, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Nicaragua, tiene como misión contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las poblaciones rurales. Muchísimas gracias a los expertos que nos acompañan en esta edición y no vamos a esperar más, así que le damos la bienvenida al primer equipo. Hoy nos visitan desde Palacagüina, el Centro Tecnológico Che Guevara. Pensando en reducir el tiempo de preparación del suelo para la siembra, se presenta en este escenario el primer proyecto ACOPLAXIC, elaborado por estudiantes de la Subsede Agropecuaria de Palacagüina, del Centro Tecnológico Che Guevara. Buenas, buscando la menor manera de trabajar las tierras y sin perjudicarlas y salir siempre adelante cultivándolas, nosotros somos el Grupo Dominical 4, mi persona Ángel Morales y representamos al Tecnológico Che Guevara, que de su sede de Palacagüina, Madrid. Acoplaxic es una máquina diseñada para resolver el factor que todo productor tiene, que es el tiempo. Esta máquina resuelve prácticamente en las producciones de hortalizas. Ella resuelve el tiempo de mano de obra, un 80-85% de la mano de obra en lo que es la estructura del camellón, la instalación de la cinta de goteo, el acomodamiento del plástico polietileno, mush. Su principal función es prácticamente ahorrarle el tiempo al productor, ya que como todo el mundo sabe, el productor de hortalizas hace una gran inversión en mano de obra, porque ellos para fabricar un camellón instalando la cinta de goteo con el plástico mush, en una manzana se puede llegar a dilatar 15 días, con la máquina se dilata un día. La máquina está diseñada para atracción animal y para atracción mecánica. Aparte, el mayor beneficio que obtienen estos productores es de bajo costo, apartando que las grandes máquinas industriales tienen un precio de 8 mil dólares, que vienen siendo 280 mil córdobas. La acopláxin apenas llega a 65 mil córdobas. Su estructura es metálica, es sólida y resistente, que es lo más primordial en lo que es el campo mecánico sobre lo que es la agricultura. Está diseñada para productores pequeños, medianos y altos. No sólo puede ser asexible para grandes productores, hasta para los productores pequeños puede ser asexible, ya que es una máquina de bajo precio y los productores en una sola manzana obtienen la suficiente ganancia para poder obtener acopláxin. Ya sin más que agregar, me despido. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, invitamos al resto del equipo que se una conjunto con su tutor y damos la pauta para el espacio de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Sí. Me parece muy interesante su proyecto. Tenía tres preguntas para ustedes. La primera es, en un caso que la máquina sufra algún percance, se dañe, ¿dónde lo podríamos abocar para conseguir los repuestos? Bueno, en ese punto, como nosotros somos los fabricantes, nosotros mismos vamos a facilitar ese repuesto. Facilitaríamos el contacto y también nosotros mismos nos encargaríamos de componerlo a la pieza dañada. La otra pregunta es, ¿si hay limitantes de utilizar esta máquina en pendientes, por ejemplo? Bueno, limitantes, como les estoy diciendo, digamos que sí, porque es prácticamente para hortaliza. Y al momento de ser para hortalizas, tiene que tener el terreno ya preparado, arado, porque ella, la función de ella es formar un camellón. Para formar un camellón, una banqueadora necesita ya tener el terreno preparado. Entonces, y prácticamente tiene que tener cierta pendiente, por mínimo, cierta pendiente del terreno. No puede ser en pendientes elevadas, porque tengo entendido que posiblemente ni una camelladora de repente lo pudiera hacer. Aparte que en una pendiente estuviera maltratando el tractor, o estuviera maltratando el animal. Y la otra es, ¿qué tipo de tractor? Porque he visto tractores con capacidad de motores más grandes que otros. No, la máquina funciona con tractores pequeños, no necesariamente un motor grandísimo, ¿no? Porque la capacidad de la máquina es de, el peso que ella tiene es de 150 kilogramos. Muchas gracias. Muy bonito el proyecto como tal, Ángel, ¿verdad? Sí. Igual el resto lo felicito. Sí, les quiero comentar un poco del proyecto que están presentando. Me llamó mucho la atención. Sí, tengo dos preguntitas. Uno es, ¿esto está destinado al segmento ganadero mediano y alto? Porque, pregunto esto porque no todos tienen la condición económica para hacer compra del mismo equipo. Y la otra pregunta es, ok, tengo que contar con un insumo como tal que lleva este equipo. ¿El plástico tiene un costo adicional? ¿Ustedes cuentan con el plástico? Y recuerden y tomen en cuenta de que no todos los productores, no todos los ganaderos tienen un tractor. Permíteme. Bueno, como les dije, la máquina está diseñada para pequeños tractores, para pequeños productores. Un pequeño productor, los que llegan a cultivar, por decir, en un ejemplo de tomate, ellos con un cuarto de manzana, ellos sacan la suficiente ganancia para comprar acopláxing y todavía pueden tener la suficiente ganancia para su bolsa, para su bolsillo. Bueno, pues, en lo que es para los animales, sí, tiene suficiente capacidad para que un ayunto de huellas lo puedan remolcar. No necesariamente tiene que ser gran peso, porque este tipo de animal tiene la suficiente fuerza para mover mucho más peso que lo que uno en veces piensa. Bueno, felicitarles por el proyecto de ustedes y solo una pregunta, una inquietud, es acerca de la atracción animal, ¿verdad? La máquina está diseñada para acoplar a los tres puntos del tractor, porque este mantendría una suspensión durante el recorrido de la marcha de la máquina, pero al ser atraída por animales se podría atascar la máquina porque no tiene un sistema de rodaje lateral donde puede mantener el nivel y no atacarse en el suelo. ¿Tienen contemplado eso ustedes al momento de adaptarla para la atracción animal? Sí, tiene adaptación. Para animal, para el tractor tiene la parte delantera ahí, pero para ya el animal también, por lo que se le sube otro poquito, el tipo de llanta que tiene está hecha para eso, pues, para ambas dos cosas, para la atracción del tractor y de animal. Bueno, reforzando lo de él, tiene los acoplamientos necesarios para poderla adaptar a la atracción animal. Al frente cuenta con los tres puntos, pero también cuenta con piezas independientes para poder acoplarla a la atracción animal. Por decir, el yute que sale del centro, que se amarra a la yunta, también eso ya está. Y la forma de moverla, a la vez, el mismo peso de ella, que no es tan pesado, estamos hablando de 150 kilogramos, aproximadamente 300 libras, entre un par de obreros se puede levantar fácilmente y poderla acomodar. El resto lo harían los animales. Muchas gracias, solamente. Bien, agradecemos a nuestro equipo. Así que le damos la bienvenida al Centro Tecnológico General Augusto C. Sandino, de Nueva Guinea. Con el proyecto de una calentadora nodriz artificial por Sina, llega nuestro siguiente equipo, integrado por estudiantes del Centro Tecnológico General Augusto Nicolás Calderón Sandino, de Nueva Guinea. Se ha formado el primer grupo en nuestro Centro Tecnológico, que ha podido lograr la disminución de mortalidad en lechones. De un 40% a un 10%. Soy Martín Miranda. El nombre del proyecto es Calentadora Nodriza Artificial Por Sina. El nombre del equipo se llama Los Innovadores, y represento al Centro Tecnológico Augusto Nicolás Calderón Sandino. Con este proyecto, nosotros disminuimos la mortalidad en lechones. Este proyecto nos ayuda a, obviamente, incrementar la natalidad de lechones, y específicamente, este proyecto nos ayuda a resolver esta problemática. La muerte de lechones puede ser causada por hipotermia, por inanición, y en un caso, en un parto distóxico que la madre nodriza pueda tener, ¿verdad? Entonces, con este proyecto, nosotros garantizamos el aumento de la natalidad de lechones. Como podemos ver, este proyecto proporciona calor a los lechones, porque los lechones, de manera natural, ellos están propensos a tener hipotermia. Entonces, ella proporciona calor, y también proporciona lo que es la alimentación, en un caso de que la madre nodriza haya muerto, o en un caso de que en un parto haya muchos lechones, haya dado a luz muchos lechones, y no tenga la capacidad de alimentarlos a todos, entonces, nosotros introducimos a los lechones, y esto suplantaría a la madre. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra oferta con este proyecto que nosotros vamos a mostrar a las personas? Bueno, la primera oferta será de que aseguramos, aseguramos completamente la disminución de los lechones. La segunda oferta sería que es didáctico, es educativo, porque esto lo van, van a ser beneficiados los protagonistas actuales, y también, por ende, los protagonistas a futuro. Como les estaba diciendo, el funcionamiento nosotros proporcionamos el calostro, nosotros lo elaboramos en un calostro artificial, y obviamente, todo el sistema de alimentación viene hasta esta parte, nosotros, a los lechones, les hacemos terapia, les estimulamos para que ellos comiencen a tener ese instinto de amamantarse. Entonces, nosotros los introducimos, y obviamente, ellos van a amamantarse. Bueno, creo que nosotros con este proyecto vamos a poder incrementar la economía de los productores, por ende, también vamos a incrementar la economía del país, y obviamente, vamos a tener, y tenemos, un proyecto totalmente educativo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Así que les hacemos la invitación al resto del equipo a que suba con su tutor al escenario para proceder al espacio de preguntas y recomendaciones. Me parece muy excelente. Es algo innovador, como decir, los quiero felicitar a ustedes, ¿verdad?, como grupo. Gracias. Y tengo unas cuantas preguntitas, ¿verdad? Los calentadores, ¿a qué temperatura llegan? De 28 a 33 grados. 28 a 33 grados. Y la otra, ¿verdad?, si ustedes tienen el dato, ¿cuánto les costó hacer esto? ¿Y cuánto piensan ustedes vender esta innovación, pues, a las personas? Bueno, el costo fue de 6.500 y para la venta sería 10.000 cordos. Ese sistema funciona por gravedad, ¿verdad?, lo del calostro. Exactamente, por gravedad. ¿Y la tubería es PVC? Sí, la tubería aquí sí es PVC. ¿Por qué PVC y no de algún material adicional, por ejemplo? Bueno, PVC, porque si lo podríamos hacer de aluminio, calentaría demasiado el calostro y no sería apto ni sería recomendable para los lechones. Muchas gracias. Excelente, excelente. Hola, Martín. Hola. Los felicito, de verdad, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Genial proyecto. Sin embargo, tengo algunas inquietudes, ¿verdad?, algunas preguntitas. Y una de ellas es, viéndolo bien, estaba mirando la parte de los insumos que contiene este equipo. ¿Cuánta es la capacidad máxima de lechones que alcanzan en este equipo? Siete a cada extremo, catorce por total. ¿Por cuánto tiempo debería de estar cada lechón en este equipo? Aproximadamente de uno a cuatro días. De uno a cuatro días, excelente. Sin embargo, me quedo con el tema también de seguridad. ¿Qué tan seguros son esas campanas para los lechones? Tomando en cuenta de que de repente cuando están demasiado pequeños, son inquietos. Al final, puedo notar de que tienen una estructura metálica y que puede también causarles alguna problemática en cuanto a un roce o en su espalda, inclusive. Bueno, voy a cerrar para que puedan. Tiene una altura en la cual nosotros valoramos, ¿verdad?, la, podríamos decir, la estatura de un lechón. Y nosotros, depende de la estatura del lechón, como allá, bueno, en nuestro centro tenemos una granja porcina, también la hemos utilizado y hemos hecho ya los experimentos y ha funcionado de manera correcta. Entonces, no hay peligro de que un lechón salga lesionado. Genial, Martín, genial. Genial, reitero nuevamente mis felicitaciones. Preguntita, de último, porque de repente me llama la atención. ¿Qué función tiene ese baldecito, ese recipiente ahí? Es un balde. Sí, estoy claro de que viene la parte líquida, ¿verdad?, solamente bajando hacia los hidrones de cada lechón. Sin embargo, ¿qué es lo que van a echar ahí? Calostro. Calostro. Calostro para alimento de los lechones. Lo felicito desde antemano. Muchas gracias. Muy bonito. Me pregunté acerca de eso último que estaba hablando del calostro, ¿verdad? ¿Cómo ustedes garantizan un calostro artificial que sustituye la calidad nutricional de los lechones? Hay un producto que es purina, es un concentrado, se llama Bionova 0, hay Bionova 1, hay Bionova 7, pero en este caso es Bionova 0 que le vamos a suministrar a los lechones y eso lo desintegramos en agua, lo diluimos, podríamos decir. Lo calentamos a temperatura corporal de la madre, que son 38 grados y obviamente lo colocamos ahí y le suministramos el calostro a los cerdos. En caso de zonas rurales remotas, digamos, que no tengan acceso a ese producto, ¿hay alguna alternativa para ello? Sí, porque no solamente se puede hacer este proyecto metálicamente, se puede hacer de madera y es… ¿Del calostro? Ah, el calostro. Creo que solamente sería ese tipo de calostro porque es necesario para los lechones y no le podemos dar otro tipo de alimento. Y como último, una sugerencia nada más, tomar en consideración la limpieza de la jaula porque no vi lugar de drenaje, que se yo, de los desechos, de los lechones. Creo que sería excelente tomar en consideración esa parte y igual que los compañeros en mente se dieron, felicitarles por ese excelente proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios de cada uno de los expertos y le damos la bienvenida al Centro Tecnológico Naciones Unidas de San Isidro. Nuestro siguiente equipo son estudiantes del Centro Tecnológico Naciones Unidas de San Isidro. Su proyecto está enfocado en elaborar un bioprotector orgánico para proteger, nutrir y fortalecer las plantas. Todos los productores tienen problemas con plagas, enfermedades en sus cultivos. Nosotros les traemos la solución, bioprotector de cultivo, fosfito. Es un preparado orgánico elaborado a base de cascarillas de arroz, harina de huesos y harina de piedras. Con este proyecto estamos innovando, ya que le estamos dando una utilidad a productos de fácil accesibilidad, que muchas veces son vistos como basuras y como desperdicios. Nosotros le estamos dando una utilidad en este proyecto. También estamos ayudando al medio ambiente, ya que estamos promoviendo el uso de productos orgánicos que ayuden a la salud de los productos y a la salud del medio ambiente. Con la cascarilla de arroz obtenemos un 90% de silicio, un elemento fundamental para la naturaleza, que no se encuentra en estado libre completamente. Con este producto lo obtenemos un 90%. Con la harina de huesos obtenemos calcio y fósforo. Con la harina de piedras obtenemos un sinnúmero de minerales que nos ayudan a fortalecer las plantas. La función del silicio en específico ayuda a fortalecer la estructura esquelética de las plantas, darle flexibilidad, ayuda a las sequías y en condiciones adversas contra los climas helados. También es un insecticida, ya que forma un escudo protector a las plantas. Esto ayuda a que la plaga no penetre a la planta y no cause daño. Es una estructura microscópica llamada pelos de vidrio, que es como un repelente. También es fungicida y bactericida. Evita el ataque de agentes patógenos. En usos edáficos en el suelo, ayuda a controlar el pH de suelo ácido. También ayuda a reducir minerales para que las plantas lo puedan tomar. Este producto va dirigido a productores y a todas las personas que lo hacen usar, porque es para proteger a las plantas, no solamente en producción. Pero si hablamos de producción, nos va a ayudar mucho y también económicamente, porque es un producto que con 75 Córdoba cubre la aplicación de una manzana. Entonces le va a ayudar a la economía del productor. También va a ayudar a la producción, a mejorar la producción, ya que internacionalmente hay estudios que sí dan resultados. Y nosotros ganamos un segundo lugar en un concurso de agroinnovación del INTA. El INTA lo conoce muy bien. Ellos lo han aplicado, pero sintéticamente, de los productos extranjeros. Y nosotros, orgánicamente, innovando con estos productos accesibles, lo estamos dando a conocer. También tenemos validaciones. Lo hemos aplicado en nuestro centro. Tenemos actualmente una validación del cultivo de maíz que sí nos está dando resultados. No hay presencia de plagas. Entonces nosotros, la importancia que queremos dar a conocer este producto para que su uso en Nicaragua lo usemos y así ayudemos económicamente al productor. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias. Del centro tecnológico de San Isidro. Así que ahora le damos la pauta para que el resto del equipo se una y nuestros expertos puedan hacer sus preguntas y sus recomendaciones. Me gustaría saber el proceso, el paso a paso para quedar más claro. Bueno, está preparado a base de cascarilla de arroz, de harina de huesos y harina de piedra. Verdad, trituramos la piedra, calcinamos los huesos y quemamos la cascarilla. Ahí tenemos los tres ingredientes. Su modo de aplicación son 100 gramos por bombada de 20 litros. Verdad, esto le estamos dando el desarrollo necesario, verdad, lo estamos dando a conocer. Iniciamos en el centro tecnológico San Isidro y pues lo queremos difundir porque es, bueno, comúnmente los que trabajan 100% orgánico son los pequeños productores, de 3 a 4 manzanas. Verdad, entonces a ellos es a quienes le queremos hacer llegar este producto que es sumamente importante. En el caso del empaque, ¿ustedes utilizan empaque a vacío o utilizan otra técnica de envasado, por ejemplo, el producto? Sí, empaque a vacío y así como nota acá, ¿verdad? Empaque a vacío y también el etiquetado, nosotros. ¿Y por qué la bolsa de ese color? ¿Puede ser una bolsa transparente? ¿Puede ser una bolsa oscura? Sí, exacto. Comúnmente, pues, estuvimos utilizando uso transparente, pero hoy no tuvimos la accesibilidad. Ah, ok. Ya, ahora sí lo puedo. Muchas gracias. Ok. Hola. Antes que nada, los felicito por este proyecto, ¿verdad? A presentar del bofito. Una preguntita. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Blandón. Ah, Jorge. Ok, de acuerdo. Lo que pasa es que nos dirigimos siempre a la que presenta, ¿verdad? El producto. Sin embargo, me llama la atención algo y es, ¿cuántas pruebas ustedes realizaron para la realización de esta fórmula? ¿Y dónde lo han implementado para yo tener una referencia de que sí se está haciendo? ¿Y qué resultados han tenido al momento de esas pruebas? Bueno, la verdad que, como yo les decía, este no es un producto que nosotros estamos inventando, sino que ya hay como una fórmula, pero sintética en otros países. Y nosotros lo estamos haciendo orgánicamente. Entonces, hay resultados de pruebas sintéticas muy buenas internacionalmente. Y acá en Nicaragua, como yo les mencionaba, lo que es el INTA, el INTA lo usa. Y nosotros lo elaboramos así orgánico y lo estamos, desde mediados de este año, lo estamos elaborando, estamos dando a probar en cultivos, como lo que es en bandejas de tomates, crecen muy bien las plántulas. También en cultivo de maíz, tenemos actualmente una validación. Tenemos una investigación científica, donde tenemos cinco surcos, donde tenemos el testigo que no lleva nada, un testigo sintético y un testigo con el producto, en diferentes dosis. Y sí nos está dando resultados, no hay plaga. Ahí tenemos incidencia bastante de la plaga que es el joyero, porque estamos en un clima caliente. Y sí, no hay plaga. Y en el otro sí, el producto que está sintético. ¿Por qué? Porque este producto tiene muchas funciones. Es fungicida, bactericida, nutre la planta y la protege de plagas y todo eso. Entonces, crece frondosa y entonces no tiene plaga. No está dando buen resultado. Perfecto. Bueno, hablaste en la presentación del producto que a tan solo 75 córdobas. A 75 córdobas. Ese es el precio de venta. De una libra. De una libra. Sí. ¿Y cuánto fue su costo? Su costo de producción es de 1.500 el quintal. Nos sale a 15 libras lo que es ya, pero para tener una ganancia, nos estamos dando 25 córdobas. De acuerdo, la libra. De acuerdo, de acuerdo. La materia prima, estamos claros que el punto de referencia del arroz es sebaco, ¿verdad? Sí. El resto de la materia prima, ¿con quién las concebirían y quiénes serían sus aliados estratégicos para poder desarrollar el producto? Bueno, sí, la verdad, como explicaban, el Valle de Seaco tiene cantidad de arroz. Ahí la cascaría de arroz abunda. Pero también, si no, en la zona norte se puede usar cascaría de café, pero tiene un menor porcentaje del elemento que nosotros tenemos, que es el sílice. Y el resto, pues, son productos accesibles. Como sabemos, hay cadáveres de animales en la naturaleza que se mueren, eso los agarramos. Están las comiderías, ahí podemos encontrar los huesos. Y las rocas, pues, que las encontramos presentes en cualquier lugar. Solo de agarrarlas y darles el proceso. Y, pues, sí, es dirigido para los productores y también para cualquier persona, porque una planta ornamental también la puede cuidar, ¿verdad? Y, entonces, y si nosotros lo estamos dando a conocer en nuestro centro, a través de Inatec, y ahora que tenemos un pequeño enlace con el INTA. Excelente. Considerando que este es un producto amigable con el ambiente, ¿cómo lo consideran ustedes como una alternativa a sustituir a los productos químicos sintéticos? Así es, como una alternativa, como una técnica nueva. Pero la verdad que, usted sabe que hay personas que nunca van a dejar de usar los químicos. Y, si lo usan en ambos, químicos. Y este producto, pues, va a tener resultados también. Y, finalmente, pues, sugerirles, nada más que hagan pruebas de campo, digamos, con los cultivos y ustedes, con sus parcelas demostrativas, van a poder mercadearse más sus productos, ¿verdad? Así es. Solamente. Gracias. Bueno, y agradecemos al equipo y le damos la bienvenida al Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa de Ciuna. Con un producto capaz de controlar plagas e insectos que afectan los cultivos, llega en Innovatec TV el equipo conformado por estudiantes del Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa de Ciuna. No contaminen el medio ambiente utilizando productos químicos. Mi nombre es Brian Pérez, vengo del Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa, Ciuna. Nuestro proyecto se llama Pitaninchigüe. El Pitaninchigüe es un insecticida elaborado para eliminar especialmente la plaga del Zompopo, ya que se ha venido dando la problemática de que esta plaga del Zompopo afecta a la mayoría de los cultivos de nuestra región y el resto del país. Como sabemos bien que el Zompopo es difícil de controlar porque vive en las cuevas de su colonia, entonces nosotros elaboramos un insecticida a base de extractos vegetales que no contaminan en el medio ambiente y son a bajo costo. Bueno, este es un producto, este producto lo podemos encontrar a 200 Córdobas, lo ofertamos a 200 Córdobas, muy accesible para la población de bajos recursos que habita nuestra región y así a bajo costo controla su plaga y así disminuye su gasto económico al comprar productos químicos que afectan al medio ambiente y no dan muchos resultados. Y bueno, al tener un producto químico le afecta al medio ambiente y también afecta su bolsillo en las ganancias de su producto, porque al gastar en el químico ya le va a disminuir su ganancia al momento de su cosecha, entonces nosotros le venimos ofertando un producto orgánico que no contamina el medio ambiente y a un costo muy accesible, no contamina el medio ambiente, utiliza el producto orgánico, pitanichigüe. Gracias, estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Bien, invitamos al resto del equipo junto a su tutor a que suban al escenario de Innovatec TV y procedemos al espacio de preguntas y recomendaciones. Buenas, Brian, ¿verdad? Me parece interesante su producto, tengo un par de preguntas, la primera es, ¿han evaluado este producto en alguna finca, en Ciuna? Efectivamente, lo hemos puesto en práctica en la parcela didáctica de Innovatec, Ciuna y nos dio buen resultado. Además de solo controlarse un poco, no he controlado otro tipo de plagas y la otra pregunta es, ¿cuánto puede durar el producto en condiciones de almacenamiento? Tiene también para controlar diferentes tipos de plagas, se puede utilizar en diferentes cultivos, arroz, frijoles, maíz, en diferentes cultivos lo podemos utilizar. Tiene también para, no específicamente el zompopo, pero tiene para otras, el zompopo es, como le quisiera, el zompopo es la especialidad de él, pero también ayuda a prevenir al cultivo de que otras plagas lo afecten por los componentes que él lleva y la duración de él es de un año. ¿Un año se tiene que almacenar a qué temperatura? A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. ¿Y cuáles son los extractos vegetales que ustedes utilizaron para él? Bueno, nosotros usamos los extractos del neem, coyanchigüe y la pitaya. El coyanchigüe es una planta que crece a la orilla de los ríos. Solamente eso. Hola Brian y todo su equipo, muy bonito el proyecto de Formos 1. Quisiera saber el espacio a ocupar en cuanto a terreno se refiere, la dosificación que debo usarlo. Al yo comprar este producto. Bueno, en el caso de la dosificación, utilizamos 250 ml por bombada. Es decir, en este galón contiene para 16 bombadas. Y bueno, no me queda más que felicitarlos. Es un avance que ustedes están haciendo y consideren siempre que cuando vendan esta fórmula o este producto, dar hasta el más mínimo detalle de qué contiene, cuál es el espacio a cubrir, inclusive en cuanto a terreno se refiere, y hablarle a sus futuros clientes del, mejor dicho, del alcance que va a tener esto, a su vida útil, mejor dicho, a toda su siembra. Bueno, es que lo que pasa es que lo hicimos directamente para el Zompopo, ir a combatir las colonias de los Zompopo, alborotar la colonia de los Zompopo para aplicarse directamente fumigado, de manera fumigado. De acuerdo, gracias. Continuando con eso, aplicado directamente al suelo nada más, si tiene efecto de insecticida y tengo una plaga foliar, por ejemplo, en tomate, en sintoma, etc., ¿puedo aplicarlo foliar también? Sí, se puede aplicar foliarmente, porque la pitaya funciona como un adherente, se adhiere a la planta, a mantener su efectividad allí presente. ¿Y han pensado en otras presentaciones más pequeñas, teniendo en cuenta que hay productores de patio, a veces, verdad, que no ocupan el galón, no necesitan el galón entero, sino que un litro, por ejemplo, ¿han pensado en eso? Claro, ya tenemos en litro y por 250 ml, es la forma de promoverlo. ¿Y cómo piensa usted expandir, hacerse mercado con este producto? ¿Cómo usted piensa promoverse para generar interés en la población y lo pueda comprar? Bueno, de hecho, en nuestro municipio existe un mercado que está conformado por campesinos, entonces nosotros tenemos planeado ir y ofertarle a todos los que llegan a esa feria, a ese mercado. De mi parte es todo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención de cada uno de nuestros expertos y de esta manera hemos culminado la primera etapa de esta edición con la presentación de equipos agropecuarios. Al volver tendremos la presentación del equipo destacado, así que no se despegue que ya pronto regresamos. Bien, y estamos de regreso y esta vez vamos a conocer quién será el proyecto destacado. Pero yo casi comentamos, los equipos hoy estuvieron, de hecho, muy buenas las presentaciones de estos equipos y todos son destacados y todos son ganadores el día de hoy. Pero antes, vamos a conocer la expectativa de nuestro experto invitado, a ver qué opinan sobre estos proyectos. Creo que cada proyecto tiene su propio objetivo, pero el objetivo general es generar una innovación ya sea de bajo costo o agroecológica a todos los productores del país. Yo les quiero invitar que se sientan orgullosos de ustedes mismos, que sigan, no dejen morir sus proyectos, ¿verdad? En el camino van a haber cosas muy difíciles y duras, pero no se rindan, sigan y un fuerte aplauso para todos ustedes. De mi parte, igualmente, reiterar la felicitación al equipo de los cuatro proyectos. Realmente son proyectos ejemplares, innovadores, de mucho contenido a futuro para el sector agropecuario de Nicaragua. Realmente ha hecho un gran esfuerzo y quiero decirles de antemano que aquí no hay ganadores, sino que todos son ganadores de que están acá y que siempre sigan adelante. No importa que no tengan el título o el trofeo al día de hoy, todos sigan adelante. Les animo a que continúen con esa lucha que van a tener éxito en el futuro. Felicitaciones nuevamente. Hola a todos. Felicidades, la verdad, a cada integrante de cada equipo. Sin duda, haciendo mención la gran labor del docente o del encargado que siempre está a cargo de cada uno de los proyectos, sin dirección de ellos, jamás se hace posible cualquier integración de proyecto. Sin embargo, hemos tomado en cuenta tres criterios de selección del proyecto más destacado. Yo, junto con mis compañeros, hemos seleccionado no al mejor, sino más bien todos para nosotros son mejores, son buenos y excelentes proyectos. Sin embargo, hay unos que tienen, de acuerdo a los criterios de medición, más viabilidad. Sin embargo, les digo que no se sientan desmotivados porque ustedes son campeones, todos son campeones y geniales son sus proyectos. Hemos considerado criterios como innovación, que es lo que se busca, la viabilidad, que es meramente la implementación de cada proyecto, y la presentación que tuvo cada grupo, de poner su proyecto con claras ideas, de vender el producto como tal. Y hemos llegado a una selección del proyecto más destacado, el cual se lo voy a presentar en este momento. El proyecto destacado, seleccionado por mis compañeros, mi persona, ha sido el de la calentadora porcina del Centro Tecnológico Augusto Nicolás Calderón Sandino. Bueno, los felicitamos y lo invitamos a que sigan adelante. Y bueno, felicidades para todos, todos son campeones y esperamos ejecutar más proyectos venideros y no pierdan la fe de que todo lo que ustedes hacen va a tener resultados. Bueno, invitamos al equipo que suba a tarima y reiteramos las felicitaciones de este proyecto destacado, recordando que cada uno de los proyectos presentes todos son destacados y gracias a las características que han definido nuestros expertos. Así es, así que felicitamos a todos los equipos, todos son ganadores y van a tener una nueva oportunidad estando aquí en el programa de la innovación y la tecnología. Agradecemos a todos nuestros expertos también y a nuestros televidentes que están viendo a través de la señal nacional. Y estamos muy alegres y muy contentos. Este muchacho va a estar recibiendo ahorita el reconocimiento de Proyecto Destacado. Así es, agradecemos el espacio que tenemos a través de Innovatec TV para el aporte de la economía creativa de nuestro país a través de cada uno de los proyectos que se presentan en cada edición. Sin duda alguna, esto es fruto de todas las clases, de todas las prácticas didácticas que han tenido en cada uno de los centros tecnológicos del país. Y así es, y tenemos 45 centros tecnológicos en todo el país, y podemos encontrar también en las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Tecnológico Nacional, en Twitter y en Instagram como Tecnacional. También nuestra página web www.tecnacional.edu.nl. Podemos apreciar ahí todavía los equipos, la entrega del certificado y reiteramos las felicitaciones a cada uno de los presentes y cada uno de los proyectos en todas las ediciones de Innovatec TV. ¡Gracias!